Ya son 12 años. El universo del espectáculo nace un 19 de octubre como un programa dedicado al mundo del arte y el entretenimiento. Y durante estos primeros 12 años ha sido cronista y difusor de los hechos más resaltantes del espectáculo nacional e internacional. Y su presidente, productor, locutor ha entrevistado a figuras del espectáculo nobles y consagradas. Damas y caballeros, así comienza la noche que reúne toda la familia de artistas en Venezuela. Los premios El Universo del Espectáculo 2012 en su sección. El Universo del Espectáculo Con la estatuilla que entregaron su corazón, ese mismo con el cual regalaron todo lo mejor del cine y la televisión. En la radio, el teatro del año que pasó. El Universo del Espectáculo El Universo del Espectáculo 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 El Universo del Espectáculo